Buenas tardes, honorable presidente, distinguida Soraya, diputados y diputadas. Ella va cruzando por aquí, tengo que saludarla, obligada. De verdad que todo lo que se pueda decir de Gladys y todos los reconocimientos que hagamos resultarían pocos para la grandeza de lo que fueron sus acciones. No solamente defendió la democracia en los momentos difíciles que les tocó, sino que también una cantidad larga de estudiantes universitarios, puedo destacar Roberto Santana, Francisco Javier, Mon Molina y otros tantos, esa era su casa, esa era su casa, como fue una vez para mí, para Jacinto de los Santos, para Hilario Jaques, para Rosa Buten, para Ibelice Prade Pérez, pero a otros niveles, a otros niveles, casas como las de Gladys Gutiérrez. Yo cuando hablo de Ibelice, pienso en Gladys Gutiérrez. Cuando yo hablo de Gladys Gutiérrez, yo también pienso en Nelly Amador. Yo también pienso, compañero Putalco, en Gilma Severino de La Romana. Mujeres que como Gladys, compañera Magda, lo dieron todo defendiendo a capa y espada, pero no a capa y espada en el dibujo de la película, ¿no? En el terreno, en el terreno. Y entonces, yo, igual que usted, presidente Pacheco, me resultaba imposible no decir estas palabras aquí. No solo para las mujeres, porque cuando se trata de defender las causas en manos de una mujer, ahí también estamos los hombres. De manera que reconocer a la compañera amiga, Gladys no es del PLD solo, es de la sociedad dominicana, esa sociedad que se juega las cartas en momentos difíciles en nombre de las causas ideológicas en las que creemos. Por eso, yo quiero, presidente, agradecer que en medio de este contexto ya de una jornada larga, me haya permitido decir esta palabra. Muchas gracias. Gracias.